Porque la gerencia es accesible a todos. Visita Gerenciaparatodos.com Síguenos en Twitter, arroba Gerenciatodos e Instagram, arroba Gerenciaparatodos Seguimos en Gerenciaparatodos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006 en esta iniciativa. Estamos conversando hoy con la doctora María Corina Machado sobre su visión económica de Venezuela, sobre las soluciones que plantea Vente Venezuela y nos llegan algunas preguntas que siempre se repiten a través de nuestras redes sociales, arroba Gerenciaparatodos en Twitter e Instagram y es la relativa al sentido de urgencia, es decir, cuán grande y profunda es la crisis financiera que vive el país, las consecuencias sociales que eso tiene y ese grado de urgencia para actuar sobre plantear y ejecutar soluciones. Bueno, créeme que lo entiendo y lo comparto plenamente, Rafael. Y es algo que insistentemente hemos planteado desde Vente y algunas personas nos han dicho bueno, pero es que ustedes son impacientes. Mi respuesta es claro, por supuesto que sí. Porque al menos hay dos dimensiones. Una es la dimensión ética. O sea, cada día que esto permanece como está, son venezolanos que pierden todo, que pierden la vida. Niños que mueren al nacer porque no tienen una atención básica en hospitales. Chamitos, muchachitos que están creciendo sin educación, sin salud y sin alimentos. Dos, ¿tú te imaginas las consecuencias que eso tiene para toda esta generación, para sus familias, para la propia sociedad? Y muchachos que están asesinando en la puerta de su casa. Pero está la otra dimensión, que es la dimensión, si tú quieres, más pragmática, podríamos decir, desde una perspectiva económica y política. O sea, cada día que pasa, cierran negocios, se destruye patrimonio, se van trabajadores, se van gerentes del país. Pero además este régimen avanza, cerrando medios, persiguiendo gente, destruyendo instituciones. Entonces, la urgencia del tiempo es total. Y a mí me sorprende como algunas personas no lo entienden. Algunos que dicen, bueno, pero podemos esperar al 2018. Ya va. ¿Qué va a quedar de Venezuela si este régimen sigue hasta el 2019? De verdad, ¿qué va a quedar, Rafael? ¿Cuántos medios abiertos? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas vidas se habrán perdido? Desde luego que hay una urgencia que tiene que ver con esas dos dimensiones. Insisto, la ética, la humana y la pragmática política. Por eso yo siento que este es un momento en el cual todos tenemos que dar un paso al frente y ser todos responsables de detener esta locura que ocurre en el país para iniciar muy pronto la reconstrucción del país. Y eso desde afuera, finalmente, la comunidad internacional sí lo ha entendido. Ahora, ¿cómo se puede, vamos a decirlo así, crear esa capilaridad para que toda la población entienda lo importante que es la actividad económica para solucionar esos problemas? Porque al final, la actividad económica hace que todos tengamos más libertad y podamos ser autosuficientes y tomar mejores decisiones. Y hablo de el individuo, cualquier individuo que nos está escuchando en este momento, en su casa, en su automóvil, que pueda tomar las decisiones y tener la independencia económica para juzgar, no depender de algo que le regalan o estar bajo, digamos, ese látigo del hambre. Mira, Rafael, hoy una mujer, madre, que le lanzan una bolsa de comida, que le llega un día o no le llega y cuando se la entregan, se la entregan amenazada y condicionada a lo que pueda ella hacer o pensar o hacer sus hijos y que somete a esa humillación o de horas de cola para poder comprar lo que haya, si es que cuando llega, hay. Entiende mejor que nadie lo que es el comunismo y lo que es la libertad. Porque no hay una sola mujer que te diga, mira, yo lo que quiero es comprar lo que me da la gana, cuando me da la gana de la marca, que me da la gana llegar al mercado, el abasto y conseguirme 30 marcas de mayonesa, de aceite, de leche y con mi plata bien habida, yo compro cuando quiera, los negocios y los abastos están habidos 24 horas al día, porque hay seguridad y porque hay comodidad y además porque tus hijos pueden salir, y voy a decirlo, los muchachos salgan a rumbear las noches, como en cualquier país del mundo y pueden agarrar el metro a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y llega a su casa y la mamá y papá están durmiendo porque saben que no se los van a dañar en el proceso. Y eso que tú mencionas es tan cierto, que en muchos países del mundo, los muchachos van inclusive al gimnasio a tarde. Así es. Para no hablar de rumbear. Y también rumbearse, eso está muy bien, divertirse, distraerse, eso es lo que además no solamente los chamos, uno también ahora se ha convertido en como que si eso es, tú sabes, un lujo. No, 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 ir para el cine, ir al teatro, ir al partido de básquet, o sea, esa es una Venezuela en la cual un trabajador sabe que si se faja, va a agarrar y va a cobrar sus realitos de la semana y no lo van a saltar en el carrito. Entonces, o que con un sueldo no te alcanza ni para el transporte. ¿Cuánta gente ahora ha tenido que renunciar a su trabajo para ver dónde se queda cerca de su casa? Porque de los valles del Tuypa, Caracas no alcanza ni siquiera para lo que ganas diariamente. Entonces, mira los venezolanos, estamos claritos. Lo que funciona y lo que no funciona. El socialismo no funciona, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Es que eso se ve, o sea, si uno examina las economías mundiales, cuáles son las más exitosas, casos como inclusive el de Rusia, uno se da cuenta de que ese modelo no funcionó nunca. Ese punto es importantísimo porque hay gente que dice, no, es que eso es por razones culturales o por razones religiosas. Hay gente que te ha dicho, eso tiene que ver con la geografía, si estás al norte o si estás en el Ecuador, porque entonces las zonas tropicales son menos propicias para la producción y la riqueza. Ya va, ya va, ya va. Yo te pongo ejemplo. Alemania oriental y Alemania occidental, una al lado del otro. Corea del norte y Corea del sur, una al lado del otro. La misma cultura, la misma temperatura, la misma religión. Simplemente, una agarro para el comunismo y la otra para la libertad. Hoy, Corea del norte es uno de los países más pobres del mundo, sometido a un totalitarismo cruel. Y Corea del sur es uno de los países más ricos del planeta. Y partieron del mismo punto, lo mismo en Alemania. Entonces, eso está clarito. Y los venezolanos lo sabemos. Ahora, lo que nos tenemos es que sacudir todas esas ideas que no funcionan. Y no dejar que nadie nos engañe, ni de un lado ni del otro, ofreciendo pajaritos preñados. Vamos a conversar en nuestro próximo segmento sobre esos modelos mentales que a veces nos impiden progresar. Sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos.